hola chicos cómo están el día de hoy acá en CharlieLine vamos a filmar de nuevo otro episodio de Heller's face, puedo utilizar este modo por mientras hasta que vea que realmente funcione bien el modo este otro modo la verdad este otro modo no ha estado funcionando tan tan bien no me pregunten qué pasó pero no está funcionando bien así que voy a tener que sacarlo qué es lo que está pasando con eso comunicarme con la empresa que da el software así que nada voy a pasar tengo dos estrellas ya con esto ya conseguimos 300 chicos 300 en el episodio anterior así que voy a volver a casa reputación ganada me dice objetivo completado entonces hemos completado varias cosas vamos a ver esto que es interesante porque ya subido de experiencia que es lo que habíamos dicho anteriormente ok y aquí necesita entonces necesito esto que es la academia de oficiales es que especialmente para para crear más oficiales ok y como verán es muy caro y la verdad que si se dan cuenta no 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 he explorado nada de esto debería explorar debería explorar esto no lo he hecho y no debería hacer es algo que debería hacer entonces otro marciano venía a vernos no no No, no, no. No, no, no. Pero tenemos muchas cosas que hacer, o sea... Y una de ellas es esta, y tenemos solamente 25 días para completar eso. Fíjense la gran cantidad de cosas que hay que hacer. O sea, aún no tenemos la plata ni nada para hacer eso. Así que tenemos que esperar, o sea, no me... No me agrada, la verdad. Pero tenemos que esperar. No tengo, o sea, me gustaría decir que tengo lo necesario para construir. Eh... Pero no, no, no hay, no hay en este momento... Nada. Nada. ¿Qué podemos hacer? Y no sé cuántos días me quedan tampoco. Y me quedan 21 días. No voy a tener que atacar un rato acá. que es lo único que se me puede ocurrir la verdad como objetivo porque al final no tengo no tengo nada no tengo nada más vamos a ver están muy buenos estos tipos han aprendido a combatir muy bien no tengo tiempo para curarme por lo menos por ahora no necesito entonces le hemos desintegrado una de sus naves fuertes pero se gana algo se gana 44 no 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 si me están amenazando ah no 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 Bueno, hemos completado otra tarea importante Eso nos lleva nuevamente a tener Ahora sí los materiales para poder Completar lo que tanto queremos Porque nos quedan solamente 19 días Así que voy a ir Voy a ir creando Una nave Una nave más No sé si puedo Repair ships No, aún no me deja Entonces voy a construir Officer Academy Y me pide 3 días Ojo Yo necesito esto El de 250 No necesito otra cosa que lo sea Vamos a dejar el sistema Estos son sistemas que son Productivos Y tiene mucho material O sea, no puedo decir que no Pero Necesito, más que eso Necesito terminar esta construcción Me queda solamente un día Entonces tengo uno más Y este va a ser diferente Va a ser tactical Ok Ok ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Entonces yo creo que Entrenar oficial No Es mucho No puedo Necesito una nave ¿Cómo quiero una nave? Antes de eso Eso lo puedo Mejorar Necesito crear una nave Estos son Knights Esto es tactical Vamos a crear una táctica Vamos a crear una táctica Ok Eso es lo que necesitamos No me había dado cuenta Cuando empecé Pensé que solamente Había naves como diferentes Por decirlo así Entonces me dice esto Tengo igual Tengo que asistir A esas colonias Tengo que esperar No puedo O sea, a ver Hay que ser coherente Chicos Entonces Otra Otra cosa buena Que ya hemos creado Tres Naves Assigned Officer Entonces Son tres naves Voy a guardar Porque ya tenemos Tres naves Y ese es Algo increíble Por lo menos Para mi Es increíble Y así Aún siento Que tengo mucho Que aprender Y esto se va a llamar Equipo alfa Se va a llamar Entonces necesito llegar acá Tengo un par de días Tengo catorce días Para llegar acá Ahora sí Tres de tres Es la idea Ahora tenemos Tres Tres contra tres Y creo que con eso Estaríamos yendo A A una pelea Justa Entonces voy a irme Por lo más fácil Primero Y Voy a tirarle Protección A esta nave Sinceramente Ya que creo que Se van siempre Por él Siempre se van por él O no siempre Siempre Pero el 90% De las veces Se van por él Entonces necesito Que se mantenga Vivo ¿No? Se mantiene Vivo Esto es un ataque Es muy fuerte Entonces bueno Voy a tener que gastarle Igual ahí La segunda Saboteaje Lo saboteamos Teníamos 90% De sabotearla Oh Madre Necesito destruir Eso Me la van a destruir 200 Wow Dios Dios Santo Dios Dios Santo No Ataca a esta Por favor Le quedan 100 Y tanto No lo veo Bien Porque Estoy Con la cámara Pero Me parece Me parece que sí Le quedan 100 Y tanto Y no No es una buena idea Esto podría usar Ah Sí 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 Puedo Puedo curar a otra nave Eso es genial Puedo No Puedo tirar esto No No puedo No importa Vamos a atacar Ya congelearla Es Es bastante La verdad 246 Le pegué Wow Nos vamos a sabotearla O energy down A ver Perfecto Nos hemos logrado Defender Defendernos contra ellos Y eso es genial Entonces Me dice que No hubieran podido Lograrlo Sin nuestra ayuda Están muy agradecidos Así que Eso es muy bueno Voy a seguir Recaudando materiales Chicos Ok Me están atacando Me están atacando Mi base principal Chicos Así que Necesito Volver A base Dejar Sistema Y voy a atacar Esto Con Suburgencia Me están diciendo Que Podríamos Investigar Ese agujero Pero Por el momento Las órdenes Son esas No puedo Arriesgar Mi sistema O sea No puedo Arriesgar No 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 Voy a atacarlo Completamente Bien No estoy Curado al 100% Ni nada Pero Creo que es lo único Que me queda La verdad Entonces Primero voy Por los débiles Primero voy Por los débiles Son naves Pequeñas Voy a curar A mi nave Necesito Mantenerla Curada Es algo Necesario No creo Que me da Mucho daño La verdad En serio Creo que Una de las Cosas Que no No creo Que me da Mucho daño Entonces Tengo 75% De Deshabilitar La nave Así que Vamos a Si Si se dieron cuenta Si Funcionó O sea Deshabilitar La nave Así que No me ataca O sea Como está Deshabilitada No puede hacer No puede hacer Nada Ahí recién Me ataca Creo que Ya volvió En sí Y ya La podemos Hacer Pedazos Y lo Hemos Completado Hemos Completado Hemos Defendido Nuestra Pequeña Base Y Hemos Subido De Rango Aún Así Hemos 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 Tengo 700 así que voy a empezar a construir, eh, puedo construir creo que todo. Construir eso, construir eso, y construir eso. Pero son plantas, eh, vamos a ver. Ok, ha subido de nivel a nivel 2, o sea, no estamos tan mal tampoco. Y vamos a revisar qué es lo que hay acá. Ha sido promovido, ha sido promovido, ha sido promovido, y ha sido promovido. Me quedan 22 días aún, eh, así que puedo pasar un poco el tiempo y ver qué tal, ok. Entonces, wow, aquí esto es todo lo que es investigación, así que voy a aprovechar de investigar, eh, no es tanto el tiempo la verdad que se necesita. Sigue rápido de ver. No están pidiendo que mate a alguien Le dije que si Tengo 18 días No, tengo 24 días Para matarlo No es tanto No creo que sea difícil Es este No sé, no lo veo difícil Para nada Voy a dejar pasar un poco Los días Y tengo A tres personas investigando Son siete días Yo no sé si me convenga Son 18, son 7, son 11 El colectivo es considerado Estruir a volatil A ver Estruir a volatil Hola, chicos, bienvenidos a ver Si te vayas Si te vayas Si te vayas Si te vayas Gracias. Bueno, entonces tengo que esperar un poquito y... Me queda un día ahí, me quedan 23, 16. ¡Wow! Muy loca. O sea, demasiados días, 45 días es mucho. Y tengo ataques constantes. O sea... Entonces son todos mejoras también. En... 13 días. Y aún me quedan 2 días. Entonces me están diciendo 2 días. Bueno, ya no tengo tanto tiempo. Ojo, tengo muy poco tiempo. 19 y 13. Así que voy a ir acá de una vez. Eh... No. Todavía no. Cáncer. Y quedo un día nada más. Cáncer. ¡Ah! Ajá, ajá. Entonces tenemos otro oficial al mando, si se dieron cuenta. Entonces bueno Por ahora necesito solamente Mandar eso acá Por el momento Es lo unido que necesito Tengo naves ahí Ya prontamente Este lo voy a tener ocupado A ese chico Todavía no Tengo 15 días para eso Entonces es 3 contra 1 Entonces voy a irme con esto Y está pegando bastante Así que Vamos a ver Que onda esto Tengo otro ataque Vamos a ver Genial Entonces voy a pasar rápidamente Voy a pasar rápidamente Voy a recoger a esa gente Ahí tengo un problema con esa nave O sea con ese Productor de materiales Capitán 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 América Entonces necesito volver a mi base Porque tengo pocos días Tengo 9 días solamente Y 8 días Ya Con esos 8 días Que tengo Debería de llegar acá 8 días Necesito No sé si llegue Me parece que están tomando Ahí esos Taravos En vez de Hacer algo coherente Por sus vidas 5, 4 días 3 días Entonces necesito Entrar en combate Y matarlo de una vez Y olvidarme Y ya estoy con el tiempo Así que esto va a ser Lo último que voy a hacer Chicos Vamos a atacar Todos al mismo Me voy a reparar Y voy a repararlo a él Cuando apenas pueda Ok Entonces me atacó Con realmente fuerza Wow Entonces este si es una batalla Intergaláctica Y este es el tipo Que tenemos que matar Voy a encargarme ahora Especialmente de él La granada es un poco deteriorada Pero Nada imposible Vamos a destruirlos Completamente Y no dejamos Absolutamente Nada Así que Todo está Perfecto Excelente Entonces Por completar la visión Nos dieron beneficios Voy a ver a base ¿Qué me dice acá? ¿Qué me dice acá? ¿Qué me dice acá? Entonces un tipo Se cayó ahí adentro Y casi murió Prácticamente Entonces Todos ellos Han aumentado Imagínense Esto es algo que tengo que recoger Yo tengo 14 días Para eso Pero ya estamos Con el tiempo Chicos Así que Esto va a ser El día de hoy Espero que les haya gustado Ya saben Chicos Suscríbanse al canal Dejenme like Comenten Y los veo En un próximo episodio De Género 6 Así que eso Cuidado